El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Manuel Hernández, cree que el Gobierno está retrasando de manera deliberada la puesta en marcha de la Comisión de Investigación relativa al escándalo de las 317 viviendas de Loma Colmenar. El socialista ha insistido en esta teoría ya planteada esta misma semana, después de que por tercera vez se haya solicitado a su grupo un escrito con los miembros que formarán parte de esta comisión. El PSOE ha recordado que ya remitió el documento con sus representantes en dos ocasiones anteriores, la primera el pasado 24 de agosto en un escrito dirigido a la Mesa de la Asamblea y la segunda el pasado 15 de septiembre. Hernández se muestra totalmente convencido de la demora intencionada por parte del Ejecutivo local y ha manifestado su indignación por las trabas intencionadas con las que se está impidiendo la transparencia en todo este asunto. Unas trabas ha explicado propias del oscurantismo que caracteriza al Partido Popular durante los últimos 14 años.